Head & Shoulders Es triple contenido en tus sachetos Head & Shoulders Hasta 100% libre de caspa Solo con Head & Shoulders Tienes triple contenido en tus sachetos Head & Shoulders A solo un sol treinta ahorras un montón Hasta 100% libre de caspa visible con uso regular Triple contenido versus H de 10 mililitros Precio sugerido a solo un sol treinta Un saludo A solamente una cosa Un saludo Un saludo H de 10 mililitros Un saludo Un saludo